Saben que el costo de la tasa a la propiedad se conforma por un porcentaje en base al frente de la propiedad y por un porcentaje en base a la superficie de la propiedad. Hasta el año 2005, esos porcentajes establecían un 25% en base a la superficie y un 75% en base al frente de la propiedad. Y ahora en el 2016, esos porcentajes han cambiado en forma de hacer la tarifa en el cual un 60% está en base a la superficie de la propiedad y un 40% en base al frente de la propiedad. Entonces, con esos cambios porcentuales de cómo fijar la tasa, lo que acaba de decir la doctora Ajera, los porcentajes de aumento global de la tasa se han incrementado muy superior al 38% o el 30% o el 38% que fijaba en su momento el proyecto de la organización tarifaria. O sea, aparte con esta zonificación, hay propiedades o inmuebles que han pasado a tener aumentos sustanciales que si uno analiza la zona 1, en el 2015 estaba la zona especial y la zona 1. Y ahora en el 2016, todo se ha quedado unificado en lo que es la zona 1. Si analizamos una propiedad, un inmueble normal de 300 metros cuadrados que puede tener 10 por 30, en el año 2015 pagaba 77 pesos mensuales y ahora en el año 2016 paga 150 pesos. O sea, que el incremento es ronde entre un 90%. Estamos hablando de una propiedad base. Y los baldíos en la zona 1, que en el 2015 pagaba 380 pesos mensuales y pasa a pagar arriba de los 1.200 pesos mensuales, lo que genera un aumento superior al 200%. A su vez, en el año 2015, el tema de los baldíos no se le cobraba lo que era el alumbrado público. Y ahora se le incrementa un 20% más la tasa, lo que es alumbrado público. Lo cual, esto hace que esta zonificación y este proyecteo en la distribución de los parámetros para medir una superficie, un terreno con su frente, han hecho que las tasas se incrementen muy por encima de lo que realmente han fijado. Así que eso es lo que técnicamente ha pasado y lo cual creo que hay que llevar esta situación para que justamente aquellos vecinos, que la tasa ya acuerden que es una prestación de servicios, aquellos vecinos que se han visto afectados, se les reconozca por parte del municipio este error que se ha cometido y que todos realmente puedan tributar en igual condiciones por los servicios que ya reciben. ¡Gracias!